Zapatito nos dejó un veintiocho y ahora nos toca traer la veintiocho a casa. Hace seis años salvamos el descenso. Hace un año nos volvimos más inmortales que nunca. Pero antes de eso fueron años de lucha, años con chispazos de alegría, pero eran solo eso, chispazos. Cada victoria era un destello, una gota en nuestra alma sedienta, que soñaba con el río que los saciara. En este transcurso perdimos amigos, perdimos familia y con ellos una parte de nosotros también se fue. Pero hoy es el momento de recuperar todo, como el año pasado en la final de ida, cuando después de sumar todos nuestros esfuerzos en el monumental, nos quedamos con un simple empate.